Ahora vamos a hablar del viaje, pero ¿cómo estás viendo la ciudad inmersa en la situación nacional? Bueno, muchos problemas con el comercio, hay cierres de comercio, se nota una retracción. Por lo demás, estamos un poco preocupados por las obras, porque hay muchas obras que se han iniciado y hay que terminar. Y creo que esto va a depender, pero confío en que la guarnación... Ayer, el día miércoles, estuve con el jefe de Gabinete, Salvay, quien me dijo que financieramente y presupuestariamente están los fondos para cumplir todas las obras que eran pendientes de acá a fin de año, que fiscalmente no hay problema y que se tiene que cumplir, en especial a lo que a veces uno escucha, la recaudación es buena y no existen problemas económicos de parte de la provincia para poder pagar todo lo que está pendiente. ¿Vos creés que se exagera más y se aprovecha la situación para decir y no sé si me van a mandar cuando el dinero a lo mejor ya está? Yo no creo que alguien haga una especulación de ese tipo, porque en definitiva se trata de un gobierno local que también tiene un gobierno municipal y un gobierno nacional, que es parte de... Los votos vinieron, los votos para el lunguismo... Pero a veces la oposición también como que contribuye a esto... A generar un clima de... Un clima de que estamos muy mal. Yo digo, por supuesto que... Por lo menos a nivel local. El tema del dólar es algo que preocupa a todo el mundo, pero fue un dólar alto el que fue la base del programa de Roberto Labania que en los primeros años del kirchnerismo logró el superávit fiscal y que la Argentina se volviera a exportar. ¿Qué es lo que está pasando hoy? La Argentina no exportaba un dólar alto. Vos fijate lo que pasó en el Mundial de Rusia. En el partido de Nigeria, ni hablar, 65.500 personas. Había 100 nigerianos al lado mío, yo lo mostré, era un nido de nigerianos, y todos los demás argentinos. Ahora, ¿te parece, está bien, digo, entre los cánticos que se hacían, gritando porque el dólar había subido y estaban en Rusia? Bueno, fíjate que ese es otro punto interesante para mirar. Porque cantaban, Mauricio Macri, la puta, que lo parió. Baja el dólar, la, que lo parió. No se lo personificaban a Macri. Sin embargo, los periodistas acá decían, le cantaban que te parió. Y era que lo parió. Había como una intención de generar esa situación. No había nadie que estuviera preocupado por el dólar allá. Nadie. O sea, todo el mundo estaba de fiesta. El que había ido allá gastaba poco, porque en Rusia se puede vivir con poco. Porque es un país que... Pero veíamos los precios... Son acomodados. Son precios internacionales, pero permite el rebusque. Vos, por ejemplo, podías comerte una pata de chancho en la calle, con puestos muy, muy limpios, sospechosamente limpios. Sí, porque, viste, los puestos en la calle. Yo he ido de China. En China, viste, comía, sacaban el agua de las acequias. La levantaban y freían las patas de perro con eso. Acá era bastante bueno y rico. Y por ahí, por 50 pesos comías. El rublo vale el doble que el peso. O sea, por 100 rublos te comías una pata, que son 50 pesos, una pata de cerdo que todavía... Ya estamos para comer y me dan ganas de... Me acuerden, se me llena agua la boca. Muy rico, muy rico. Rusia es un país donde la gente no está presta al servicio, porque estuvieron acostumbrados. Vos ganabas dos pesos, sirviera o no sirviera. Los mozos te sacuden el plato por la cabeza. Vos no le pagás, no le das propina. Carrió estaría perdida. Yo le digo que Carrió tendría que hablar con Putin, porque los rusos no dan propina. No, y si vos le das propina, tampoco generás una gran empatía con el mozo. No te atienden bien. No, son lentos. No tienen eso de el mozo simpático. Venga por acá, siéntese, mire lo que hacemos. Es decir, no hay esa empatía. El ruso es frío, es duro. Bueno, tampoco lo entenderías. El ruso es tan difícil de entender como el chino. Mirá que yo creí que el chino era el peor... En China no te entienden las señas. Mis hijos vivieron en China y siempre me acuerdo... Fui a un restaurante... No, 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 es una seña universal. No saben, los chinos no saben. Es comer... No saben los chinos. No te entienden. Había un... Hay un restaurante de patos, que tiene un pato en la puerta, unas mozas vestidas de patos, y colgados están los patos laqueados, que era la comida del último emperador. Es el pato... Hay como un registro de patos muertos en ese restaurante, llevan un billón de patos. Y cada vez que vos vacás un pato, te dan un comprobante de que es el pato con un sello. Es una gran mentira. Pero viven de los patos. Lo único que ahí son miles de patos colgados. Entonces vos vas y decís, ese pato... La cuestión es que yo llegué, me siento... Estaba con mi hijo, que hablaba algo de mandarín. Esto en China. En China. Y le hago... Perdón, me trae el menú. Yo lo miro y le hago... Cuac, 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 cuac. Cuac, cuac. Y la moza me decía... Cuac, 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 cuac. Ya te veía la beta artística. No te entendió. No logré que entendiera que eso era pato. Tuve que pararme y bajarme un pato. O sea, esto pasa algo parecido en Rusia. Muy difícil de entender. Es un idioma imposible. Y ni aproximado. Yo me había alquilado una moto rusa. ¿Te alquilaste una moto? Sí, una moto rusa de la época de Stalin. Un desastre. Y salí con la moto. Y bueno, por suerte el GPS se convertía a inglés. Porque era muy, muy difícil de entender. No acertás. La única palabra que aprendí es farmacias. Que mirá aquí la gripe que me agarré. Que se dice... No, porque allá ha mucho calor. Y acá... Así. Sí, pero allá dormí un día con el aire acondicionado. Me enfermé. Y se dice anteca. Ah, y son las farmacias, es el paraíso de los farmacéuticos. Porque nada de Pharmacity. Entrás a la farmacia... ¿Cómo se llamaba esa farmacia que estaba en la calle 9 de Julio del lado derecho, casi llegando a Sarmiento? Que era... ¿Cómo se llamaba? La Vasca. ¿Dinamarca no era esa? No. ¿Dinamarca era esa? Bueno. Dinamarca. Que tenía todo... Era... Yo compraba ahí el azufre y el potasio para hacer pólvora. Te armaban. Sí. Y te armaban. Y era... Y vos solo podías hablar. No había nada que pudieras agarrar. Todo estaba en vitrinas. Era intocable la mercadería. No es como ahora... Así la... Así es allá. Y no solo... ¿Qué te gustó del país? Digo, vos como... Bueno, primero ver el traspaso de un país, el país más grande... El político, digo, decís, esto lo podemos hacer, esto no... Es un país que está entrando en la modernidad. Jaimovic, dice... No, Jaimovic era la de la vuelta de mi casa, el doctor Jaimovic era al lado del Bazar Sabel. Estamos hablando, Jaimovic era Rodríguez y Sarmiento. Yo estoy hablando del 9 de Julio, al lado derecho, Sarmiento. Bueno, no viene al caso. No, pero... Pobre Jaimovic. ¿Sí? ¿Insiste que es Jaimovic? No sé, claro. No, me suena más la vasca, ahora no sé por qué me quedó eso de la vasca, mi viejo diciendo voy para la vasca. Bueno, de todas maneras... ¿Robeda? Robeda puede ser. Sí, Robeda puede ser. Y bueno, alguno va a ser. Sí, Robeda puede ser, Farmacia Robeda puede ser. No, lo que vos querés decir, ¿cómo que te preparan ahí todo el...? Bueno, ellos están haciendo el traspaso del comunismo al capitalismo. Lo están haciendo brutalmente de la mano de un tipo como Putin, que, vos sabés, Putin está separado, tiene una segunda mujer, no la lleva a ningún lado. Porque está mal visto. Porque está mal visto. La segunda mujer se lo banca y tiene hijos del primer matrimonio y del segundo matrimonio. De esos casos hay acá en la Argentina un montón. Pero no la lleva, no la lleva, o sea, ojito me mata si no la llevo. O sea, el domingo no la llevo a la cena independiente. Porque ya está dentro de las mujeres más enmoderadas. Exacto. Bueno, pero fíjate esto, lo que es llamativo en Rusia. Dice, Putin comete el mismo gaf que cometió en su momento Fidel Castro cuando dijo las jineteras. Nos dicen que en Cuba hay muchas jineteras, que es la prostituta, pero son todas ingenieras. Él, hace un año antes del mundial, dijo que vengan los turistas porque las mejores prostitutas son rusas. Imaginate el lío que se armó en Occidente. En Rusia no. En Rusia la prostitución... Está como bien vista. No digo que súper bien vista, pero como uno de los atractivos turísticos. Y está tolerada. Si agarran a una prostituta no lo llevan preso al tipo como en Estados Unidos. Llevan preso a la mujer, pero le cobran solamente una multa. La multa es de 750 pesos. Y el servicio vale mil pesos. Con lo cual, aún pagando la multa, la chica se lleva 250 pesos a la casa. ¿A vos hace todo eso? Bueno, me dediqué especialmente con el control de Ojitos, que estaba enfurecida cada vez que yo decía que había que investigar esto. ¿Lindas las rusas? Muy lindas rusas. Y yo decía, Ojitos, tengo que hacerlo porque después me lo va a preguntar Cecilia Corán en Tandil y no voy a saber qué contestar. Pero digo, pensá esto Cecilia, es una sociedad tan controlada hasta hace muy pocos años que hoy tolera la prostitución. En la familia rusa... Bueno, porque es el extremo, cuando alguien vive en un extremo tan comprimido, pasan al otro, es casi natural en los países. Y pensá otra cosa, el primer país que admitió el divorcio fue Rusia con la revolución bolchevique. Algo impensado. Impensado. Divorcio administrativo. Ibas al Soviet, como que acá lo vas a ver a Lunghi, le decía a Lunghi, mi mujer me tiene podrido, este me pega, es un borracho. Y Lunghi bajaba el martillo y decía, divorciados. El intendente te divorciaba. Era el soviet, ¿no? El presidente del soviet, era como el dueño del pueblo. Ahora, ¿qué ocurría? ¿Qué empezó a ocurrir? ¿Los abogados ahí? Hay abogados, muchos abogados. Pero empezó el divorcio. ¿Y qué pasó con la familia? La familia, el comunismo, como estaba opuesto al catolicismo, obviamente, el socialismo detestaba la figura de la familia patriarcal. La familia fue genésica, cuando era matriarcal y mandaba a la mujer, después patriarcal, que fue hasta hace muy poco tiempo. Y ellos inventaron la familia soviética, que era la familia socialista. Ellos no hablan de comunismo. Dicen que el comunismo era la utopía y no lo lograron. Y entonces, en la familia socialista, vos tenías un hijo a los tres años, y es la primera vez que, como consecuencia de la liberación de la mujer, la mujer gana lo mismo que el hombre, con la misma tarea, obligatoriamente, el mismo horario. Entonces, ¿qué dijo Alexandra Kolontai, que fue la primera mujer comunista que llegó a un cargo en Rusia? Dijo, si los dos trabajan igual, cuando llegan a la casa, la mujer no puede cuidar a los chicos de hacerlas cocinar, lavar y planchar. El capitalismo le dijo al hombre, lo domó al hombre, le puso, como a mí, a ver ese ojito, un delantal y a lavar los platos. A lavar los platos, claro. Allá no. Lo tomó el Estado y se formó lo que se llama la familia socialista. A los dos años lo llevabas al pido en un jardín, le daban de comer, le enseñaban los estudios. El Estado se ocupa de hacer... Y generaba la familia socialista. Te largaban un comunistita a los 18 años, o a los 26. Un socialistita. Un socialistita que hablaba y hablaba a favor de Stalin, hoy detestado, conocía toda la historia y la cultura rusa, pero había sido criado y ya pertenecía al Estado. Tus hijos no eran tuyos, como dice Khalil Gibran, pero acá... Hijos del Estado. Se convertían en hijos de la revolución socialista. Dice Putin, el que no extraña a la vieja Rusia es un desalmado y el que quiere volver un idiota. Ah, qué va... Mauricio, hoy lo tuvimos para contarnos un poquito y lo felicité porque en cada móvil que iba viendo aplicaba esto de la historia, que está bueno, más allá del mundial, del hincha, de cómo nos hicieron quedar algunos muy feos, esto de conocer la historia, que te la estudiaste de pe a pa y eso fue maravilloso. La verdad que es una gran oportunidad. No digas que estuviste porque si no, no va con la frase que me acabas de saber. ¿Cuál era la frase que dije? El que vuelve... Ah, no, no, bueno, sí, pero es verdad, el que vuelve no, el que quiere volver es un idiota, pero la realidad que yo había estado en Rusia, ellos hablan de la vieja Rusia, no del país. Hoy te encontraste con otro país. Va avanzando en forma descomunal. Mauricio, no nos queda más tiempo agradecerte de la visita y hoy fue más anecdótico y de color. Estuve con Pampita también. ¿Estuve con Pampita? No, estuve con Pico, con Pampita no. Que fue con los tacazos y la puñerita. Es divina, Pampita, es divina. Sí, pero Pico se la quiere. No, Pico, estaba contento, estaba con un amigo ahí, estaba feliz, yo lo vi cuando hablaba. Él le dice Carolina. Ah, ¿sabés? Ahora te cuento porque tengo data. Ah, yo también tengo data de primera mano. Gracias, Mauricio y Alessandro pasó aquí por la ciudad.